El espectáculo es una convivencia extraordinaria que vamos a tener en el Teatro Garibaldi. Ahí vamos a estar a partir de las 9 abren las puertas. El espectáculo y la convivencia con todo el Gremium Gay va a ser aproximadamente, empieza como 10 y media, 11. Pero yo voy a estar un poquito más temprano para cualquier cosa que se ofrezca con los medios, porque sé que a ustedes de pronto les gusta ir y no quiero llegar directo al escenario. Entonces ya yo quedé con Ala para llegar un poquito más temprano por si me acompañan mis amigos de los medios, poder convivir con ellos y que me puedan tener con el traje encuerada. Lo otro que yo les quiero decir, va a estar por Ticketmaster los boletitos y vamos a romper la cuarta pared. Así que va a ser una parte show con el Gremium Gay que me ha apoyado tanto, pero también tenemos concursos de convivencia para que se suban conmigo al escenario. Necesito que vayan todos los de Gremium Gay que quieran invitarme porque voy a hacer concurso. Voy a llevar dos juegos de mis vestuarios originales hechos por Mixi, que son los regalos a los ganadores. Todo eso vamos a tener y después, bueno, ya después de la participación en el escenario, me bajo y me quedo a la party. Fotos, abrazos, autógrafos, lo que se quieran llevar porque también voy a llevar mucho flyers y postes para que los autógrafos no se vayan en servilleta ni nada. Ok, de eso se va a tratar el espectáculo. La vamos a pasar en grande y se va a poner bueno. Ay, que me encanta jodear, no mames, soy un poco contenta. Y bueno, pasando a otro tema que también yo creo que es importante, es que te encontré rata. Dan la cara a los medios. Sí, es la rata de reparto. Aquí está. Ahora sí va a poder confesar y decirle todo lo que ustedes quieren que hasta ahora no lo ha dicho. ¡Habla, desgraciada! ¡Habla! 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 ¡Habla!